Oh no, oh no, yeah, oh no Tiene muchas ganas, no puede soportar El único remedio que tiene es llamar Si los sentimientos no se quiere enamorar Y que no la busque, ella me va a buscar Ella siempre me llama Con muchas ganas No se puede aguantar Ella siempre me llama Con muchas ganas No se puede aguantar Ella siempre me llama con muchas ganas Que deje la cruja en la cama y le deflama Que no importa lo que pase, solo espere su llamada Que ya sea lo que pago, no fuimos de madrugada Ella me pide más, yo le doy más Ella me dice que conmigo se quiere jugar Quiere que me la lleve para un lugar más especial Y que pase lo que pase, todos vamos a olvidar Ella me dice no perdamos más el tiempo Que mío es su cuerpo Ella siempre me llama Ella siempre me llama con muchas ganas No se puede aguantar Ella siempre me llama con muchas ganas No se puede aguantar Ella se motiva y me paraliza Vámonos toda la noche hasta la mañanita Sin hacer mucho ruido Mi gata reservadita Nadie sabe que la fiera Solo en toda la medita No, no me pide y yo solo la confrasco Siempre que me llama Sabe que vamos a la Tranquila señorita El amor no es necesario Siempre más me llama Me dice no hay que pensarlo Ella me dice no perdamos más el tiempo Que mío es su cuerpo No, no perdamos más el tiempo Tiene muchas ganas No puede soportar El único remedio que tiene es llamar Si los sentimientos no se quiere enamorar Y que no le busque Ella me va a buscar Ella siempre me llama Con muchas ganas No se puede aguantar Ella siempre me llama Con muchas ganas No se puede aguantar Seguimos dando música Fush Gansa The Chosen One Javier el amene Y a tu con Oye y así Haciéndolo fácil ¿Ves? Ella me llama Yo solo la con flasco Lex The Music Boy Ja ja